hola amigos de creative planet les saluda su amigo daniel torres el día de hoy vamos a continuar hablando de esta increíble aplicación de ewee link y les vamos a mostrar las mejores funcionalidades que podemos configurar para nuestros dispositivos son off con esta increíble aplicación no se despeguen de este vídeo porque van a aprender a sacarle el máximo provecho a estos increíbles dispositivos antes de continuar tengo que recordar que tienes que suscribir y tienes que activar las notificaciones para que te enteres de todo lo que está sucediendo en esta revolución digital bien la función que quiero que conozcas es la de compartir yo tengo aquí en mi teléfono una lámpara esta lámpara la puedo aprender y la puedo apagar entonces tengo aquí mi lámpara configurada pero qué pasa ahora yo se la quiero con compartir a mi esposa o yo se la quiero compartir quizá es una lámpara que da hacia el exterior de mi casa y yo se la quiero compartir a un vecino cuando me voy de vacaciones lo que necesitamos es que a esta persona que le queremos compartir cuente con la aplicación instalada entonces yo les voy a mostrar cómo teniendo yo mi aplicación y otra cuenta diferente en este teléfono voy a poderla compartir lo vamos a poder empezar a controlar de manera instantánea entonces cómo lo hacemos de la siguiente manera pues mucha atención me meto el dispositivo me voy a que arriba los tres puntitos después le voy a dar donde dice compartir le vamos a decir compartir con el usuario de ewe link y aquí donde dice cuenta ahí vamos a poner la dirección de correo le vamos a poner la dirección del correo de esa cuenta una vez que ya tengo la dirección escrita le voy a dar guardar entonces si se dan cuenta dice que ya está compartido correctamente yo me puedo regresar y ahora vean como inmediatamente en el otro teléfono ya me llegó una un aviso que dice que la cuenta que está de este lado quiere compartir el dispositivo conmigo entonces le voy a decir entendido ok ya está ahora voy a ver acá voy a actualizar y si se dan cuenta ya aparece en mi ventana principal ahora yo desde esta cuenta diferente la voy a poder prender y apagar así la puedo aprender y apagar y también desde este teléfono donde también la compartir le voy a dar en prender y apagar 2 lo puedo controlar ya desde varios teléfonos lo poco o compartir con tantos usuarios como yo quiera entonces le puedo dar el control a muchísimos usuarios a través de esta grandiosa funcionalidad de compartir muy bien amigos esto ha sido todo por esta ocasión les pido por favor que aquí comenten qué les pareció este vídeo si les ha funcionado si ustedes han descubierto mejores cosas con esta aplicación les pido por favor que lo comenten aquí abajo nos encantará poder leerlo y contestarles yo recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día